No gritemos tanto en radio Y va para mí también Estás a uno de... No, eso nunca lo calié, lo único que voy a decir Ustedes me están haciendo bullying al pelo Hay autos aquí en el barrio de Farum Ahí está el barrio de López también Hay dos autos ahí Yo usaría mi carta contra... Ahí en eso, la verdad La Giscard ¿Dices? Vos Zaytan querés usar tu carta en cualquier cosa Hay cinco autos ahí En eso sí, en eso sí Tanto que nos digan a no sé qué Pero papi, va a entrar No van a tener, escúchame Ni agua van a tener Ni un... Ni un combo le voy a poder robar No, Violeta no hay nadie No me puse rojo el culo porque no puedo Ahora si se me disparan, los voy a matar yo hermano ¿A quién, a quién? Y a mí, a huevadas Ay, qué imbécil Cambió el color porque andaba de México No hay nadie Ah, ok No me puse rojo el culo, me gustaría ver cómo... Me gustaría ver cómo estás vestido ahora Acá, acá estoy A ver, vení de vuelta, quiero ver eso A ver, a ver Vete al lado A ver, déjate que te vea Ah, está bien, está bien, está bien Se puso cico Que esa mierda tampoco No, son crocs, son crocs Está bien, está decente, está decente Ay, quiero cruzarme a los vendedrogas estos camellos de la pinga ¿Voy a saber, rata? ¿Cualquier cosa? Te agachas, a ver, agachate ¿Está bien? Enfrente a comisaría barrio Trini Morgue Estoy agachada Ahí, perfecto Vos te agachas Vos hay gente y te agachas Vos hay buena música ¿Tensero quieren entrar ahí? A ver, voy a pasar Pasado el esquema Todos quieren entrar ahí, hermano ¿Qué pasa por dentro? Para que veas que seguramente te pechan ¡Ay, ay! ¡Cody, Cody, Cody! Bueno ¿Gastamos? Es momento ¿Qué fue lo último que nos hicieron los verdes? Esperen, ¿qué pasó con los verdes? ¿Qué fue lo último? Es amarillo, es amarillo Miren, están saliendo Son ellos, papi Mira, mira, ahí están todos ¡Oh! Bueno, yo están acá ¡Tá, tá, tá! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Salí, salí, regalados, GTR! ¡Córtalo! Dale, dale, no demoren Porque estamos demorando mucho Y estamos regalando Dale, dale Dale, dale Bueno, ¿Dónde nos juntamos? Vamos para zona industrial Vamos para zona industrial Vamos para zona industrial ¿La petrolera? ¿De qué fue la carrera el otro día? Un punto rojo por el barrio No entras, no entras, creo, eh ¡Ojo! Tenemos aquí a la izquierda, muchachos! Acá a la izquierda ¿Así? ¿Suena esto? ¿Qué? ¿Suena esto? ¿Van a querer tirarse, eh? ¿Nos cortamos? Eh, para el otro día Eh, para el otro día Para mí, para mí no No, 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 no Nos bajaron Nos están bajando, chicos Nos están bajando ¿Qué tal? ¿El auto de ellos? Sí, bueno ¿Están colabiendo? Gasolinera, gasolinera Estamos en uno Estamos en uno Vamos, dale Vamos, dale ¿Por qué? Sí, sí, atrás de ellos Tipo que, amigos, nos cerraron ¿Cómo? ¿Por qué nos compramos? Estamos yendo, estamos yendo ¿Dónde están? Un camión Oh, hospital viejo Hospital viejo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Volvió suave Relájense ¿Está solo? ¿Está solo? Sí, sí, sí ¿Está igual que te arreje? ¿Está igual que te arreje? ¿Está igual que te arreje? ¿Está solito? Sí, qué tal Sí, todos los autos que se están con las estancas No nos choquemos No nos choquemos Ya le dijiste, Cody, 100% seguro Papi, sí, sí, sí Dale, guiado Le dijo, quieto, quieto Se toca cabeza Se toca cabeza a chino porque a mí me hicieron mierda ¿Querdan? ¿Vuelven? Uh, atrae a uno, ¿no? Hay poli, ¿eh? Ah, sí, te echó un poli, ¿no? Síguilo, 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 síguilo Lo sigo, un audio Lo sigo, un audio ¿Sí? Le digo, un audio ¡No, no, no! Los camos tiraron, un audio ¡Vamos! ¡Cagamos, tiros! 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 ¡Listo, listo! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, lo dieron vuelta, los muchachos Están como ellos Están como ellos ¿Dónde están, chicos? ¿Dónde están? ¡Míralo, vení! ¡Míralo, seguíme! ¡Míralo, seguíme! Los cuartos son 40 muros ¡Pasan, pasan! ¡Frenamos y los camamos, tiros! ¡Pasan! ¡Pasan, pasan, pasan! ¡Pasan, pasan, pasan! ¡Boludo! ¡Ven ubicación! ¿Dónde se van a chistar? ¡Está yendo toda la policía! ¡A la calle! Estamos en el garaje rojo Estamos en el garaje rojo Dentras del garaje rojo Por el garaje gris ¡Acá el GTR! ¡Demolé, demolé el 5! Se bajó, se bajó, se bajó Se bajaron acá, se bajaron Se bajaron, se bajaron Se bajaron, se bajaron El Charger El Charger El Charger El R34 también ¡Lo pinché! ¡Lo pinché! ¡Lo pinché! ¡Están todos pinchados! ¡Están todos pinchados! ¿De atrás son ustedes? ¡Garaje rojo! A la zona roja Bien Cuartos, muertos Al que tengan que hacer Cuatro batidos ahí, pape A la izquierda deme Sí, sí, lo tengo acá Pase, 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 nos bajamos acá, nos bajamos acá Tranqui, pase, 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 nos bajamos acá, nos bajamos acá Pará, tranquila, tranquila, no me bajé No, tranquila, subite, subite de vuelta, subite de vuelta Subite de vuelta En garaje rojo, garaje rojo, garaje rojo Subite rata Tranqui, tranqui, ponete el bote y el chaleco Ay, no, no Ay, en este, mala mía, mala mía, ahora te pongo Me tiraron a mí y los tengo, escúchame, garaje rojo, me están haciendo mierda Puerta de garage de Union Cayó la rata Pasa por el lado, pasa por el, trato de garaje rojo Cayó, están arriba, están arriba Sí, nos están dando nosotros Garaje rojo La rata cayó, eh Chino, garaje rojo Acercate de Agustín Hermano, pero, pero, pero Chicos, garaje rojo, tengo, tengo, el auto, el auto amarillo No entienden lo que es garaje rojo, por favor Estábamos sacando el arma, amigo Me hicieron mierda un auto, eh No, no sé por qué preguntan Le faltó un chaleco, weón, pero bueno Escuchen, escuchen, escuchen una cosa, silencio, están otros autos juntos Roquefort plaza Roquefort plaza Carra rojo Roquefort, sí, vuelve, vuelve para acá, ¿o no? Le sacaste las armas a los otros, ¿no? Del fondo, del fondo, el GTR, el GTR en el medio de la calle Tacho, pija el GTR, tacho, pija el GTR ¿Me ayuda, ayuda? Te cachaste, weón Me tengo que esconder Hay que agarrar, agarra, agarra, agarra Pixi, agarra Pixi Agarra, 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 agarra Creo que falta uno, falta uno No, lo maté, lo maté, lo maté Seguro, bueno, bueno Juntos, juntos El resto, tanto en pie ¿Quién cayó? La rata y Pixi nomás Están cachando, están cachando Agarra, agarra, agarra Estoy escuchado yo, tengo que hacer un capi de auto ¿A dónde están? Por lo menos ¿Qué? ¿En el auto amarillo o no? Escúchame Cody, el chino No, 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 no Acá, conmigo, 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 conmigo ¿Ayuda? Correlo, correlo, correlo Estoy hecho mierda Muerto, muerto, muerto Listo, el otro cayó Allá hay otro Falta el otro, falta el otro a la derecha Está acá escondido Ayuda, está conmigo, está conmigo, está conmigo Ay, amigo, qué paja Me paré como el culo, me paré como el culo, me paré como el culo